El señor DJ Quip, el DJ de casa señores, es un pequeño reconocimiento a su labor y al apoyo incondicional con sonido pionero a ver si me encuentran, le dicen que se lo mando por correo al güey que el FIDEX llega en tres días, cabrón, apúrate Así que señores, honor a que Noron merece DJ Quip en el segundo aniversario del sonido pionero Gracias cabrón Y para dar siguiente al chaparrito del sabor, señores un cabrón que estuvo con nosotros desde que iniciamos la carrera al señor Jorge García, sonido coquemix Lo puedo cargar al cabrón, pero pues igual y lo ensarto al cabrón en el decho, señores Señores, un pequeño reconocimiento de parte de sonido pionero Honor a quien Noron merece, señores, a todos estos cabrones que hicieron hicieron esto posible y apoyaron 100% a un servidor Victor Inclán, sonido pionero Y bueno, no podía faltar, señores, a un cabrón que hizo esto posible al que estuvo chingue y chingue y chingue que nos pusiéramos a tocar música que porque según traíamos música chingona Néstor Inclán, sonido maravilla, señores Uno de los grandes también de lo que pueden conocer en West Chicago Aurora y toda la banda que nos ha conocido, señores Nos caracterizamos por todo este desmadre que organizamos Voy a llorar, hijo de su pinche Bueno, pues ya después de todas estas pinches tonterías vamos a seguir cotorreando, señores Vamos a ponerles una pinche rola que vamos a hacer todo un éxito, señores Esto viene directamente desde el barrio Vamos a ver cómo se trabaja aquí, señores, hoy en el segundo aniversario Y esto dice, y más o menos así, suénale ¡Ah, chingada madre! Esto se vive poca madre, así es que vamos a bailar todo el mundo ¡Qué poca madre se escucha, señores! Y esto apenas comienza Vámonos para arriba, todos bailando, señores El sabor de la cumbia es ¡Cumbia Band! ¡Vaya amor, cuánto te extraña, chicos! Y acuérdense que 100% salidero, 100% buen accionero Estoy sufriendo, chingada madre Estoy sufriendo, chingada madre Estoy sufriendo, chingada madre Ya transmitiendo para YouTube en algo que Mix, señores, segundo aniversario ¡Vamos, vamos, vamos! Aprovisando para mandar todos los saludos hasta la Nicolás Romero Quien que apoyó al sonido pionero La voz rusa, señor Ruso Mix A las madridas, el sonido pionero La señora Mose Revilla, el futuro compadre Y el bebé que viene en camino Hasta California, señores, con la flor saccera Y a toda esa banda que hizo posible esto El tema de amor, amor, ¿cuánto te extraña? Y mira que chingoso es el lema Aplausos No madre mami chingado, que no me baila y distrude con el chilano chingado Sonido Lace, el discotec, gracias carnal por apoyarnos Toda la gente de Cuernavaca, Morelos, ya presente hoy Ahí está, parece chingado Pancho, la gente de Nautelpan Ahí está, parece pinche Takis Nada más no vayas a llorar con la canción cabrón Ahí está, parece chingado que ya se está durmiendo La güerente y todas sus cereganes Todo es un mundo que vaya por cuando te extraño Me juro que te amo Sin ti me estoy muy lejos ¡Ven que te lo estoy muy lejos! 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 ¡Ven que te lo estoy muy lejos!